El asunto del mundo y de los países puede estar vinculada a accidentes muy curiosos. Sí, estuve viendo información sobre una amenaza que pesa sobre las economías bananeras, que parece que es grave. Se dice que hay una invasión de una cepa nueva de eso que llaman la enfermedad de Panamá, que está acabando con todas las plantaciones del banano de la clase Cavendish. Que es la que domina el mercado de exportación. Pero ya no se usa. Ah, no, no. Sí, el Cavendish fue el, sí es el. No, 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 sigue siendo, estás confundiéndolo con el Gran Michel. Gran Michel. Gran Michel, sí. No, no, no. El Cavendish es la calidad del banano, el Cavendish. Perdón. Perdón. No, 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 no. No, no, te lo estoy diciendo porque. Es que yo trabajé en eso. Sí, pero me metí en las Honduras de eso. El Cavendish es el clon, todo el banano de exportación en la mayor, digamos, el más alto porcentaje, el que se produce en China parece que no. Es clon de unas plantas, unas matas de, matas se le dice de banana. ¿Quién produce eso? ¿Cómo? ¿Quién lo produce? No, no, es el que se cultiva aquí, se cultiva en todos los países exportadores. Pero resulta que apareció así. Ya había empezado el problema de la enfermedad de Panamá y entonces en un jardín de un noble inglés en Inglaterra, claro, un jardín mantenido artificialmente, aclimatado. ¿Cómo es? Aclimatado. Aclimatado. Sí, no es climaterio. Él hizo, hicieron cultivar los jardineros por orden del señor, unas ejemplares de una clase de banano de las Islas de la Mauricio. Y le fue, resultó de lo más bien porque el suelo escogido y todo, fue preparado. Y esa era la, digamos, la maravilla de la casa a la hora de servir postres porque ahí estaban. Entonces ese es el que se encontró que resistía el problema de la enfermedad. Y en un momento dado en que esta situación era muy grave, en otro lugar del tercer mundo plantaron clones de ese jardín. Y ahí empezó a entenderse. Y eso es lo que se dice que es de una calidad que se considera inferior al anterior, al Gros Michel. Gros Michel. Pero se probaron una cantidad, aquí las compañías, la compañía bananera, que se operaba en Guatemala y en Honduras y en Panamá, en la Catán gigante. Entonces resistía por un tiempo y de repente entonces le daba otra enfermedad que se llama el moco y la aplastaba. Después el gran Nain, el gran enano, hay todo el mundo maravillado con el gran enano y duraban una cosecha y enseguida alguna otra enfermedad los afectaba. Pero el problema ahora es que la industria bananera está amenazada por esa nueva cepa, por decirlo, del Panamá. La enfermedad de Panamá. Y entonces la advertencia es que hay que apresurarse a buscar una solución. Claro. Claro, la solución, las soluciones posibles incluyen, por ejemplo, una modificación genética. Todas esas posibilidades están contempladas, pero hasta ahora no se ha tomado una decisión sobre por dónde. Y la mano criminal que podría haber ahí, es decir, que se induzca genéticamente a afectar, mediante la forma de una enfermedad, ciertas plantaciones, para afectar esas plantaciones, ese país y fortalecer la producción de otros países. Eso puede ser, es una guerra bacteriológica. Pero lo que pasa es que ahí, bueno, eso podría ser cierto, pero el problema está en que hasta ahora en América, en el continente americano, las cosas están normales, por así decirlo. Pero no se puede garantizar porque ya ha venido invadiendo las plantaciones de otros continentes. Ese es el problema. Entonces uno dice, bueno, si uno hace una guerra bacteriológica de esa índole tan indiscriminada, no tiene sentido porque se friega. Sí. No, no, estamos de acuerdo que no es indiscriminada, es más bien orientada a ciertos mercados, a sus productores. Pero fíjate que... A propósito de esto, no hay una universidad del banano. No, no, no. Lo digo literalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí hay grandes investigaciones financiadas por compañías, sí. Pero digamos, hay investigaciones y hay eso, pero no hay, que yo recuerdo, que recuerde institutos dedicados a la investigación del banano. Pero, en países productores de banano como nosotros, debería haber un centro especializado. Puede que lo salga, no. No son públicos. Tú sabes que uno de los grandes problemas que existía era la recuperación de las tierras que habían sido afectadas por el... Por la Toca. No, no, por la Toca. Por el Ongo. Por el Panamá. Ah, bueno, por el Ongo. Sí. Entonces, estaban desesperados viendo a ver cómo, porque donde pasaba el Panamá era como el caballo a tira. Es decir, no crecía nada. Y entonces descubrieron que inundando las tierras y dejándolas un año, dos años, no sé cuánto, entonces se recuperaban. Y se moría esa enfermedad que estaba todavía en el subsuelo. Y se hicieron con el Atlántico. Y en el Atlántico lo habían abandonado por el Panamá. Por eso se fueron al Pacífico. Y, claro, después aparecieron una cantidad de enfermedades, ¿no? Claro, ese es el otro. El Caterpillar, un gusano con la cigatoca, ¿no? Le echaban y entonces los gusanos se comían las hojas y se hacían enormes. Y les llamaban el Caterpillar porque era un gusano que se comía todo. Entonces había que matar el Caterpillar y el otro. Pues un acto. Es decir, como la serpiente comiéndose por la cola. En materia de café en Costa Rica, por ejemplo, es quizás el cultivo más estudiado desde el punto de vista científico y de producción literaria. Y desde el punto de vista institucional también, porque lo que es la oficina del café, si mi memoria no me falla, se desarrolla ya por 1930. Y había una revista del café buenísima desde el punto de vista literario-científico, incluso de análisis socioeconómico, de carácter social, de impacto económico. Una revista extraordinaria que se publicaba en los años 30 relacionada con el café. Yo creo que eso no se volvió a desarrollar de esa misma forma, como que se abandonó. En el caso de Corbana, la corporación bananera, uno no conoce una revista científica de esa institución dedicada al análisis. Pueden haber revistillas, revistillas divulgativas de lo que es Corbana, casi social, de dónde se reúnen sus directivos y las fiestas que hacen y ese tipo de carajadas. Pero nada más. Es decir, no hay... Bueno, lo que pasa es que como no está relacionado con la industria, pues puede simplemente ignorar la existencia de... Yo tengo una acción de Corbana. ¿No? Yo tengo una acción de Corbana, que cuando la confrera, cuando tenía la finca con Jorge Ash, que siempre fue un bananero tradicional, y me embarcó y me metí con él. Empezamos esa finca de Sarapiquí con un propósito bananero que después se convirtió en una finca lechera. Que hoy en día se cotiza maravillosamente. Pero yo compré una acción y... De repente un día me mandaron ahí una vaina que había que irla a recoger, que ya Corbana no... Y se me olvidó, y se me olvidó, y ahí debe estar la acción. Y ahora vale muchísimo más de lo que valía cuando yo la compré. Es decir, cuando nosotros la finca la compramos, que la compramos en 100 mil pesos, algo así. Yo sé que Corbana... Yo el comentario lo hacía por una razón, porque es que también había leído sobre la importancia alimenticia que tiene el banano para... Para muchas poblaciones, incluso en países que no importan, ¿verdad? Es un gran alimento, es decir, que es un alimento de mucha importancia para la gente pobre. Lo recomiendan incluso para mejorar la condición de sueño. A la gente le dicen que puede comer banano una noche antes de dormir y eso mejora las condiciones de sueño. Bueno, todo eso, pero... Además tiene la característica de que es la fruta más limpia, porque vos lo pelás y no agarrás el banano. Ah, bueno. Directamente, entonces no lo contamina. Dicen que las primeras personas gringas que llegaron a Costa Rica a comerse el banano, lo pelaban, botaban la semilla y se comían la cáscara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo en mi casa tengo banano sembrado, unas matas. Y curiosamente, en el patio de mi casa, digamos, ha ido como rotando el ciclo de producción. Una vez fue abajo, otra vez más arriba, ahora está en el medio. De una manera muy extraña... Es que una vez que hay que cortarlo... No, no, pero el banano se ha ido reproduciendo por partes. Ah, sí, sí. Tampoco es que tenga un bananal. No, pero los hijos salen... Tengo unos cuantos, unas matas, pero de dos variedades, del banano grande y del banano chiquito. Que es delicioso. Sí, el bananito ese, ¿cómo es que le llaman? Banano jardín. Lo que dice es que en el... El dulce, dulce. En el caso del banano que se consume actualmente en el mundo, ese que llaman Cavendish, es por el título honorífico de la familia que lo... Que lo inventó. Que se llama así. Sí, ese banano, es decir, en este momento todas las plantaciones que existen en el mundo son clones de los del jardín ese. Sí, 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 claro. Eso también es extraordinario. Y si uno se pone a pensar, si no se les hubiera ocurrido hacer eso, ¿qué habría pasado? Fue una ocurrencia totalmente burguesa, ahí que sembrarnos bananitos en la casa. Es que es un buen adorno, es linda la mata. Claro, claro, muy bonita. El problema es que una vez que sale el racimo, hay que cortarla y viene el hijo, porque ya la mata... Es como la flor de estado, que también es muy bien. Como la flor de estado. En Cuba no se come, por ejemplo. No. Un día estábamos en Cuba en un hotel y había una flor de estado, pero preciosa. Y te dejábamos las ganas de tirar. No, los ticos, andábamos viendo a ver cómo nos elaborábamos. Al final, por supuesto que no la tocamos, pero no le hacían tiro por ningún lado y aquella cosa tan rica ahí. Yo me acostumbré a comer la flor de estado porque mi abuela materna especialmente la preparaba muy bien y después mi suegra también. Es muy rica. En casa tengo flor de estado. A mí me tocó en Bélgica ver una casa donde, un lugar donde había. Y como eran más o menos conocidos, pues me fui y les dije que si... Que hicieran una cena. No, y de verdadero... No quisieron hacerlo nada más por lo siguiente, porque de acuerdo con la información que ellos tenían, la yuca elefantiásica, es decir, esa campana, es venenosa. Y ellos no querían que los ticos no se envenenaran. Seguro por el amarguito que tiene. Pero en no sé dónde sacaron eso, pero era la información que tenían. Entonces, estaba muy linda ahí la... Tomador, ¿no? Y ahí está bien. Y ahí la historia de un embajador de Costa Rica, de un país europeo, que luego, cuando... ¿Aquiló la casa qué? Y bueno, después alguien, también de procedencia centroamericana, quiso alquilarla años después, y el señor estaba muy reacio a quitarsela, porque ese embajador de Costa Rica se había comido las flores de jardín. Eso... Seguro estaba muy mal pagado el pobre hombre. No, no, es que tiene que ver con eso. No le llegaba el salario de la cancillería para almorzar. Donde quiera que llegue uno, ahí por Aureli, y... Por ejemplo, ahí está la escuela de danza de mi hija, de mi nieta. Yo llego y tengo que esperar. Entonces me pongo para hacerlo. Y ese poco, llego y me paro frente a un... Saliendo de un supermercadito que hay ahí, veo al frente un predio muy agreste, lleno de flores dictados. Conté más de 20. Y yo, mira, ¿y estos qué hacen con eso? Fue una gana de decir... Sí, queda con la... 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 Pueda ver que el primero que... Ahora tengo una chayotera que le sembré cuatro variedades de chayote. Ajá. Guatilla, le dicen en Colombia. No, hice un enrijado especial, ya me está produciendo. Así es. Enrico el chayote. El primero el chayote verde, o estoy esperando que nazca uno blanco y otro, tal vez para hacer chancletas y eso. Ahí vamos a ver si puedes. Ahí, chancletas. Pero, ¿qué te iba a ver ahí en la Feria de la Iglesia? No, no, ahí... El chancleta. Ya están produciendo bastante, ya. Hemos hecho el primer regalo de 15 chayotes que sobraban. Chancletas, sí, sí, sí. A propósito de yeguas, como dicen, el otro día que hablábamos de banano también, o algo relacionado con el banano, vos mencionaste la bananina, y yo aseguré que no existe una sustancia que se llama bananina. Sigo creyéndolo, pero ya investigué. Y se llama bananina, en algunos países de América, a un postre que se hace, ve que es raro, con rodajitas de plátano verde, no maduro, plátano verde. Rico el plátano verde, me eche cagada. Rodajitas de plátano verde, como patacones, secadas al sol, y cuando están ya crispy, crustillados, como dirían, se cocinan, se cocinan con leche, azúcar, y de preferencia con leche condensada, y otras cosas, canela, y dicen que queda... Claro, yo no lo he probado, porque no podría, pero es extraordinario, y eso se llama bananina. Ahora sí que ya tenés razón, la bananina existe, pero... Como postre. Como postre. Como postre. Lo curioso es eso, que sea con plátano verde. Sí, sí. Porque... Y la mata... Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, el rábano. Mi abuela materna, vuelvo a mi abuela materna. El rábano ella lo cortaba en rodaditas pequeñitas, lo ponía en un plato como este, le ponía un poco de azúcar encima, y lo dejaba ahí un día, dos días, y después soltaba como un dulce, y se volvió una cosa deliciosa. Eso lo voy a probar. A mí me encanta el rábano. Bueno, puede ser, una especie grave, pero era como un postrecito rico que hacía la abuela. No recuerdo si le agregaba algo más, pero sí recuerdo esa escena de la cortada de los rábanos y el azúcar que le chorreaba encima después, cuando nosotros disfrutábamos el rábano, como un sabor diferente. ¿Sabes una cosa? Con esta conversación me estoy llegando a la conclusión de que en Nicaragua es aquel que yo me encontré, que ahora es amigo mío del Comunicante Estudiantil, que nos estábamos conversando, nos encontramos por casualidad, y entonces, en un tiro me dice, mira, si estamos vivos a esta edad, es que explotamos a alguien. A propósito de un artículo que escribiste, Fernando, en el periódico sobre las manadas de lobos, que ya lo habíamos comentado aquí. Ya lo habíamos hablado, sí. Es muy interesante eso de que el alfa, nada, va atrás en el grupo. Yo creo que hay que recomendar eso para, o si no, recomendarlo a hacer... Para los Boy Scouts. No, no, para la vida política del país. Sí, claro. ¿A dónde debe ir el alfa? Atrás. Atrás. Sí, sí, claro. Entonces, los ministros débiles, adelante. Sería así. Bueno, no sé si se les come. Y ver a ver cómo los ayuda y cómo los salva. Ah, sí, sí. Sí, para ver exactamente cómo es el desarrollo del gobierno. Porque yo me imagino... Y no que el alfa vaya adelante y los otros van a la cola y los van segregando. Y eso es lo que les da la gana. Exactamente. Que es la táctica actual. Más bien el alfa debe ir atrás cuidando a todo el equipo. Como la escena que yo vi cuando estaban preparando la venida de los presidentes, aquella de los 100 años de democracia. Sí, sí, sí. Entonces, estaba yo con mi hija menor a la entrada... ¿Que vino Reagan? Sí, sí. Reagan no. No, Bush. Bush, perdón. Perdón, Bush. Es que Reagan vino una vez. Ah, vino, pero eso fue antes, sí. Se vivió con los otros vasallos centroamericanos. Sí, sí, sí. Resulta que estaba... Por cierto, ahí el diputado Sergio Ricardón se le paró en el Teatro Nacional muy dignamente a decirle cuatro cosas. Y lo sacaron. Lo sacaron. Ah, lo sacaron del teatro siendo un diputado. Yo me acuerdo que Reagan le contestó. Muy interesante, señor diputado. Eso le demuestra a usted que en un país democrático usted puede hacer lo que está haciendo. En un país comunista ya lo habrían eliminado. Pero lo eliminaron de todo. Hay un punto famoso en paralelo a eso de 20 congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto es un chiste, obviamente. Ah, bueno. Está Khrushchev, en 1956, criticando a Stalin. Ya Stalin había muerto, ¿verdad? Y decía, ves que el camarada Stalin tal cosa y empezaba a señalar los crímenes y tal y tal. Y entonces le pasan un papelillo a Khrushchev y dice, camarada Khrushchev, ¿por qué usted en vida de Stalin no dijo estas cosas? Entonces suspende su discurso y dice, ¿quién mandó este papelito? Y nadie levanta la mano y dice, ¿ya ven? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya ven. Ya, por cierto, que con eso Khrushchev, con Khrushchev, a mí, lástima que uno no puede reforceer en el tiempo, viajar en el tiempo para hacerle preguntas. Khrushchev tirándole al georgiano Stalin ¿verdad? ¿Habrá soñado Khrushchev que era ucraniano que un día de tantos el peor presidente que ha tenido Georgia el último que lo echaron a pisto y caja y lo querían encarcelar en Georgia es ahora gobernador de la región de Odessa en Ucrania debe ser desalentador para cualquiera que vea sí, sí, claro era un reformista dentro de la política soviética después se lo volaron sí, pero el ataque que le hizo a Stalin fue sangriento bueno, era real sí, todas las barbaridades que había hecho los pogroms qué horror si quería sobrevivir era mejor que lo hiciera sí, sí, pues sí bueno, es que es que tú lo hicieras sí Gracias por ver el video.